¡Bien! 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 El asesinato, aunque poliquen, deja que los criminales se apliquen. Si esto sigue así, es culpa bien, mi hermano. Los niños que se dan con un gallón en la mano. Nuestros futuros se borrarán, los tibateos se mantendrán. Los inocentes se quejarán porque no tienen la culpa de estar como están. Cerrando sus casas con mil cerraduras. Así su vida es el caramba segura, pero para tener una vida más pura. Yo le he escrito de la mamá oscura, lo siento pasar la bala por mi cara. Eso para mí no es una cosa bien rara. El mundo es así y hay que aceptar que lo que estamos pidiendo es una recta fichada.